Chau, chau, chau Describiendo palos unos años han pasado Por amor al arte en nuestro local de ensayo Tocando para los colegas y desociados Para los currantes y los que están en el paro En lo pasado Describimos seriedad dos días por semana Y huelan las cervezas y al fin la toca tu hermana Tanto sacrificio sin recompensa Que no compensa y no nos comemos nada No nos comemos nada De poco profesional Tocar solo por tocar Con la masa que por ahí Vive de tus sueños rock and roll de diseño Chau, 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 chau Mucho esfuerzo requiere una canción del verano Y a nosotros no nos sale ¿Será que somos malos? Bésame tu genio, tu hipocresía, un espirillo y antena 3 todos los días La canción pachaguera que tenga pegada Que la canta hasta mi vieja, haciéndola colada Y luego las gelas, las bebetas, fotografías y gratis la cocaína Y no hay la brilla Que poco profesional, tocar solo por tocar Con la pasta que por ahí, vive tus sueños, rock and roll de diseño Que poco profesional, tocar solo por tocar Con la pasta que por ahí, vive tus sueños, rock and roll de diseño